Que espero, que espero, que sea mucho más fácil. Quitamos la potencia. Sortea el manillar filmado. Este manillar no vale para nadie. Pero bueno, oye, si lo queréis, cuidado esto. Y ya tenemos el manillar, joder, cómo pesa esto. Esto pesa, ¿eh? Bien, fijaos el trabajito que nos ha dado. Menudo trabajo. Va, fuera. Aquí tenemos ya el manillar nuevo. Esto es otro mundo, mucho más ligero. Y vamos a empezar a montarlo ya. Vamos a presentarlo. Primero, es precavitarlo con un cuadro de tornillo, muy poco a poco. Esta sería la posición ideal. Vamos a apretarlo un poquito más. Luego, de tal forma, siempre podemos, una vez que esté todo puesto, siempre podemos moverlo un poco arriba y un poco abajo. ¿Vale? Vamos a empezar a montar por fondo esta maneta. Mira, 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 mira cómo entra. Mira cómo entra. Con qué facilidad. ¿Eh? Mirad, qué facilidad. Qué facilidad. La diferencia que hay de un manillar bien hecho a otro que también está bien hecho, pero de otra manera. Ahí. Fijaos que ya tendríamos las maletas presentadas. Lo mejor en estos casos es sentarse en la bicicleta y colocarlas. Normalmente los manillares convencionales suelen llevar aquí unas marcas que te indican... Bueno, aquí. Suelen llevar aquí unas marcas que os indican la posición en la que poner el manillar. Para que no pongamos uno más alto y otro más bajo. En esta ocasión, como este es un manillar que está hecho a medida y está pintado y demás, no tenemos esa suerte. Vamos a intentar meter este cabo por aquí. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es encintar. Entonces, para mí, para ti los manillares integrados no son opción. Correcto. No puedo llevarlos. Es una gran putada. Perdón. Pero la verdad. Yo tengo que ir siempre a morir a mis manillares. Es lo que hay. Y por fin, solamente quedaría montar cinta de manillar. Bueno, chicos. Esto está hecho. Antes de nada, vamos a comprobar que funcione. Funciona. Y está en su sitio. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y fijaos cómo estaría ya prácticamente montado el manillar. Todo el cableado ya faltaría taparlo por aquí. Poner la cinta del manillar. Y estaría listo. Bueno, momento cinta de manillar. Momento importante. ¿Cómo lo hacemos? Momento cinta del manillar. Bueno, hay que empezar siempre, siempre, de abajo hacia arriba. Siempre hay que terminar arriba. Por el apoyo sobre la cinta. Para que no se nos doble. Importante. Y empezar siempre a enroscar de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. ¿Vale? Vamos a arroscar ahí con suficiente fuerza. Y vamos a intentar aprovechar la cinta esta, antigua. Antigua que estaba, prácticamente, ¿no? Bueno, básicamente. Importante. Ponerla siempre, a la hora de ir montándola, hay que ir montándola siempre al centro de la cinta. Para que no se nos cree, ningún tipo de, de partes que estén más gruesas. Yo damos más. Vamos a ir. Poniendo ahí. Vamos subiendo. Siempre dándole su toque de, de tensión. Nunca puede estar, la cinta nunca puede estar floja. Así que tendría que estar ahí, ahí en tensión. Voy a intentar, a ver cómo vamos ahí. ¿Eh? ¿Se ve? ¿Se ve bien o qué? A ver, decidme que está un poco a contraluz, pero ahí se va, se va a ver bien. Siempre hay que montarla ahí con tensión. Dejando siempre el mismo espacio entre, entre una y otra. Y, vamos a ver, ahora ya vamos a remolgar esto, todavía. Así. ¿Vale? Seguimos. Esto normalmente, soy muy, eh, me gusta, muy detallista. Voy a enseñar la palabra. Me gusta verlo siempre todo a la perfección. Y, solo tirarme aquí, fácilmente, media hora para poner la cinta bien. Bien, para que tenga la correcta tensión, para que no se dé una ruga, pero, lógicamente, esto se puede poner mucho, mucho, mucho más rápido. Atención. Bueno, para tapar, esto que veis aquí, la, 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 la abrazadera, la maneta, tenemos un trozo de cinta, bueno, veis aquí este trozo de, de cinta, pues esto se pone aquí pegado, para cubrirla. Y, ahora, ya, 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 ya Le damos hacia arriba y empezamos por la parte de arriba, tal cual, ahí, por aquí, y seguimos con la parte de arriba igual, al centro, y con la misma tensión, aquí, y ya prácticamente, si os fijáis, tenemos totalmente encintada el manillar. Bueno, lo que decía, que la bicicleta de triatlón, ahora si queréis os la enseño, tiene una parte más baja y la otra más alta, sin necesidad de hacer ningún tipo de adaptación. ¡Gracias! 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 Perfecto, cerramos esto, y manillar completamente cambiado. Saludos, nos vemos, voy a cortar por aquí, voy a recoger esto, que tengo aquí un mensaje, y nos vemos ahora en un momento, que no, finalizamos, saludos.